Hola amigos de YouTube, en este vídeo vamos a hacer el desafío semanal de la serie 27 de la temporada de invierno. Necesitamos conducir el Chevrolet Corvette ZR1 de 1995 o en su caso también podemos conducir el auto que lleva el mismo nombre pero del año 2009. Yo voy a utilizar el modelo de 2009 y para el segundo capítulo nos van a pedir que logremos tres estrellas en una trampa de velocidad. Yo voy a hacer la de pista de aceleración y tenemos que pasarla dos veces si no hemos tuneado este auto. Y aquí vamos a hacer nuestra segunda pasada, aunque también le podrían poner un tuneo para que el auto fuera más rápido, para que solo lo hicieran en una sola pasada, eso ya depende de ustedes. Y aquí tomamos este camino y vamos a intentar irnos de la manera más recta que se pueda, porque aquí hay unas ligeras curvas, ahora sí nos vamos de manera recta. Y aquí ya nos dan estas tres estrellas porque ya la pasamos dos veces. Y ahora para el tercer capítulo nos van a pedir que pintemos este auto de cualquier otro color. Y para esto nos vamos a cualquier casa o a cualquier auto show. Luego nos vamos a la ficha de taller, luego en diseños y pinturas y le damos en pintar auto. Y aquí le damos al botón de pintar carrocería, lo pintamos de cualquier otro color. Ahora nos salimos de esta sección y le vamos a poner guardar en el auto actual. Y ahora nos vamos a salir del auto show o de nuestra casa. Y para el cuarto y último capítulo tendremos que ganar una carrera de carretera, lo que sería una road race. Y yo voy a hacer la carrera que se llama carrera rápida de Marigold. Y recuerden que si tienen algún problema para ganar esta carrera pueden bajarle la dificultad a los 3 avatars. Y es así como hemos llegado ya al final de otro video. Yo me despido, recuerda que yo soy Diego Seestrella y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego!